Yo vengo a convertir la mierda en oro Tengo los planes de un fabuloso tesoro No me pidan que les diga nada más Porque no puedo saber dónde estás Porque me falta la mitad del mapa Porque me falta la mitad del mapa Apenas sé que estás por este barrio En los cimientos de un edificio del diario Es por eso que despido a tu vivita Porque necesito para comprar tu mamita Pero la comida es una empresa plata Porque la gente no me presta plata No piense que me estoy volviendo loco Tocando la guitarra no puedo sacarte un poco Solo quiero que me digan la verdad Si no me encuentras igualito a mi mamá Pero me falta la mitad del mapa Pero me tengo que volver a pata Uy, tengo San Ampeón Uy, ay, 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 qué desilusión Uy, ay, ay Tengo San Ampeón Uy, ay, ay, qué desilusión Justo ahora que quería ir al colegio Uy, ay, 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 Gracias por ver el video.